Bueno, ya veis, en los partidos que ha jugado con el Almería, tanto el año pasado como este año, es un jugador que se puede adaptar muy bien a nuestro estilo. ¿Por qué? Porque tiene profundidad, tiene llegada a área, seguramente saca más cosas de las que aparentemente pueda dar su imagen, porque creo que llega bien en área, es agresivo, tiene gol, mucha presencia, es corpulento en los duelos, es ganador y es competitivo. Y al final sus números están ahí, y no solo este año, sino el año pasado y el anterior. Entonces creo que va a estar muy bien rodeado en esta gran sociedad, entonces va a poder sacar todo ese potencia que él tiene. Ha entrenado solo una vez, pero es que está muy bien físicamente, entonces si mañana decido apostar por él, lógicamente va a ser porque lo veo bien.